Que constituyamos una comisión internacional, con todos nosotros, pero que se haga en 30 días, porque si bien muchas de las evidencias las pueden borrar, no las borran en 30 días. Es imposible físicamente, tendrían que arrasar esas zonas, tendrían que destruir esos pedazos. No, no pueden hacerlo. Y además donde se ve que esos campamentos llevan varios años. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Bermúdez confirmó que las FARC desmantelaron los campamentos que tienen en el territorio venezolano, cerca de la frontera con Colombia. ¿Qué terrorista se va a quedar quieto cuando sabe estas denuncias públicas? Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás.